hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece w de score punto de ll o nos aparece el error w ds útil punto de ll ok lo que vamos a hacer es fácil y sencillo vamos acá a inicio escribimos o anotamos la palabra registro de rege dick perdón red y le vamos a dar en enter ok eso va en el buscador le damos en enter y luego de ello nos aparece una ventana que si deseamos permitir que el programa realice los cambios en el equipo entonces nosotros le vamos a dar que si cuando le hayamos dado que si hayamos presionado si nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo acá con una serie de opciones del lado izquierdo en la cual vamos a seleccionar la que diga a h que local machine entonces del lado izquierdo en la pestañita que aparece allí le vamos a dar clic y se nos va a abrir otras carpetas por la cual vamos a buscar la que diga software hacemos lo mismo en software buscamos la que diga microsoft le damos clic ok y luego de ello buscamos las que diga windows nt recuerden que todo eso está en orden alfabético windows nt que es este le damos clic allí luego busca se nos abre la carpeta ocurre en versión le damos clic y luego por último buscamos la carpeta que dice windows ok la carpeta que dice windows la seleccionamos le damos clic y desde el lado derecho se nos va a abrir y se nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a buscar la que diga a pin y piso de ls que es esta que está acá ok de allí procedemos a darle doble clic cuando le damos doble clic quizá a ustedes le va a aparecer un valor como el 1 el 2 el 3 entonces nosotros lo que vamos a hacer es borrar ese valor que aparece allí y le vamos a dar aceptar para que quede en blanco como ustedes pueden observar yo lo tengo en blanco ves entonces quizás con eso se haya solucionado este problema ustedes reinician la computadora y cualquier cosa si no les solucionó me dicen para hacer otro vídeo con otra posible solución bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse por favor denle me gusta al vídeo para que me apoyen a seguir adelante haciendo vídeos así como este tipo y no olviden comentar el vídeo por lo menos si les sirvió o no les sirvió ya que hay muchas personas que necesitan que lo ayudemos a resolver este problema y quizás tú tenga otra posible solución entonces tú lo comentas en la parte de abajo y listo bueno así que me despido de ustedes hasta luego